Esta imagen fue grabada minutos antes del asesinato de los tres estudiantes de medicina y el conductor de Uber. Eran las 22 horas con 20 minutos. Los jóvenes solicitaron un servicio de Uber para trasladarse de Huejotzingo a Puebla. Los tres jóvenes acudieron a casa de un amigo de José Parada para presenciar el carnaval. En la imagen puede apreciarse al fondo el automóvil con las intermitentes encendidas. Se ve el vehículo VIP color plata modelo 2020 de Uber esperando. La familia del joven que los invitó se van platicando con Jimena. Un par de minutos después aparece José Antonio y Francisco Javier que llevan sus mochilas en la espalda. También está su compañero quien vive en Huejotzingo. Los tres jóvenes se despiden de la familia. Francisco Javier se acerca al Uber y le pide al chofer que abra la cajuela. El conductor se baja, los estudiantes colocan su mochila, se suben y se van. Nunca imaginaron que a minutos de este viaje perderían la vida. Imagen Noticias Puebla.